El 0-4 de Norte a Sur, 10-1 10-1 Cuando reciben esa llamada, esa llamada de emergencia, que los transporta al momento indicado que los necesitamos, ellos van a dar su vida por nuestra vida, sea cual sea la emergencia, se tenga o no se tenga los recursos, ahí estarán esas grandes, valerosas personas, rescatándonos de los peligros, dificultades siempre habrán, pero a pesar de eso, ellos nunca se rendirán, y nosotros tampoco. Gracias Bomberos Crisol está con ustedes Yo lo hice, siempre luché por ser bombero y no me arrepiento El Perú está con ustedes Ellos nos enseñan el valor de la vida El valor del compromiso El valor El valor De salvar una vida De salvar una vida El valor El valor El valor El valor El valor El valor